Vamos a resolver este problema de multiplicación. Dice, una tienda tiene 149 cajas de chocolates. Entonces, la primera oración me dice que tengo 149 cajas de chocolates. ¿Qué? Hasta ahí, no sé si será relación, no sé si será ecuaciones, no me dice mucho. Tengo cajas de chocolates. ¿Sí? Bien. Siguiente oración dice, cada caja tiene 24 chocolates. ¿Ya eso suena a...? Relación. Ya eso sí es relación. ¿Cómo escribiría eso en una forma matemática? Ok, pues lo va a escribir una caja. Una caja. Tiene 24 chocolates. Tiene 24 chocolates. Y vamos a poner CH para chocolate. ¿Está bien eso? Sí. Esto me lee igual que la oración. Una caja tiene 24 chocolates. Ya lo pasé a forma escrita, a forma matemática. Y sí. Vamos, comparte. Pregunta, ¿qué más conozco yo de la relación de cajas con chocolates? ¿Qué más conozco de esta relación? Que hay 149 cajas. Que hay 149 cajas. Ahora, no puedo poner el 149 acá porque acá están los chocolates. Acá están mis cajas. Entonces, el 149... Por abajo de... Son 149 cajas. Y la pregunta es... ¿Cuántos chocolates? ¿Cuántos chocolates? ¿Cuántos chocolates tiene la tienda? Entonces, la pregunta es... ¿Cuántos chocolates hay? Pues si hay 149 cajas, ¿cuántos chocolates hay ahí? Nada más. Esa es la información. Esta es la parte más importante de esto de acá. Si yo sé hacer esto, lo demás se me va a hacer muy sencillo. Ahora, voy a hacer una tabla de relación. Y en mi relación, es de cajas con chocolates. Vuelvo a repetir la primera oración. Dice, una caja tiene 24 chocolates. Una caja tiene 24 chocolates. En la tienda hay 148 cajas. Yo quiero saber cuántos chocolates son esos. Entonces, para resolver una relación así, yo tengo que recordar que el 1 es el número más importante en mi relación. ¿Cómo voy del 1 al 24? Multiplicando por 24. ¿Puedo multiplicarlo al 148? Sí, porque sé cuántas cajas son. Y sé que cada caja tiene 24. Entonces, ¿qué va a pasar? 1, una caja por 24 chocolates son 24 chocolates. Entonces, 148 cajas por los 24 chocolates, en cada caja me va a dar el número total de chocolates. Mi ecuación va a ser así. Para saber cuántos chocolates hay, voy a multiplicar todas mis cajas, las 148, por el número de chocolates en cada caja. Dime. 149. 149, perdón, gracias. ¿Quién dijo 148? Alain. Ya ves, 149, perdón. Muchas gracias. Entonces, 149. ¿Cómo voy a resolver esto? Como ya hemos resuelto los problemas de multiplicación antes, voy a hacer mi caja. Y lo voy a hacer de 9 por 6, así para que se mire grande, para que lo pueda hacer bien. Y lo voy a separar cada 3, así. Ahora, tengo 149, que sería 100 más 40 más 9, por 24, que es 20 más 4. De ahí, multiplico 20 por 100. Primero, 2 por 1, 2. Y tengo 1, 2, 3 ceros, entonces sería 2000. Luego, 20 por 40, 2 por 4, 8. 8. Pero como es 20 y 40, sería 800. 20 por 9, 2 por 9, 18. Pero como este es 20, sería 180. Los de abajo son fáciles, 4 por 100, 400. 4 por 40, 4 por 4, 16, entonces 160. Y 4 por 9, 36. Una vez que tengo eso, yo obtengo dos opciones, o puedo sumar todo de forma horizontal, y después sumo los productos parciales, o los sumo vertical, y sumo los otros. Pero noto que acá es fácil, 2,000 más 800, 2,800, más 180, 2,980. 2,980. Bien. Y el de acá es igual de fácil, 400 más 160, 560 más 36, 596. Y listo, ya está. Y sumo, 0 más 6, 6, 8 más 9, 17, llevo 1, 1 más 9, 10, 10 más 5, 15, y 1 más 2, 3. Entonces, en la tienda hay, 3,576 chocolates.